Saludos, buenas tardes Marlon, amable teleaudiencia en las noticias. A esta hora, escasez de combustible en Barranca Bermeja, la capital petrolera de Colombia, a raíz precisamente de estos bloqueos terrestres que tiene la capital del Magdalena Medio, Barranca Bermeja, es decir, en comunicación con todo lo que tiene que ver con el Caribe, hacia la costa atlántico, también con Bucaramanga y hacia Medellín. Esta situación, como quiera que el abastecimiento de combustibles a las estaciones de servicio en Barranca Bermeja están por fuera de ella, están más allá de la gota, esto ha hecho que haya escaseado el combustible y veamos largas colas. Buscamos a uno de los propietarios de estas estaciones de servicio, a don Gonzalo Parra, para preguntarle lo que está pasando y esto dijo a los barranqueños. A ver, pues lo que se nos está presentando es a consecuencia de que nosotros en Barranca Bermeja, y esto es para sorpresa de muchos en Barranca Bermeja, nosotros tenemos que traer el combustible de afuera de Barranca Bermeja, lo tenemos que traer, tenemos que hacerle un recorrido y siempre se ha dicho de 120 kilómetros, mandamos el carrotanque 60 hasta allá al Sogamoso, que es donde se abastece, y retornar nuevamente con 60 kilómetros, encontramos dos básculas, ida y vuelta, y ahora encontramos el obstáculo del taponamiento, los manifestantes ahí, entonces no podemos, no hemos podido traer combustible porque no tenemos por dónde pasar. El Petrolo hace muchos años se jugó las manos sacando sus ventas afuera de Barranca Bermeja y nos dejó aquí con ese compromiso de suministrarle combustible a la ciudad y estamos en eso ya, mire cómo tenemos la situación. El tema de hoy, después de un día de paro, ya estamos sin combustible, es que nosotros abastecemos las estaciones para tres días, nosotros abastecimos el caso el sábado, domingo, lunes y martes ya estamos quedándolo con las últimas, porque hoy no se ha podido traer combustible, no tenemos por dónde pasar los carrotanques, entonces el abastecimiento en una estación es para tres días. A esta hora, tres de la tarde, ya hay estaciones que no tienen combustible, vamos a mirar mañana o hora más tarde por dónde podemos pasar el abastecimiento. Lamentable que en Barranca, estando al lado de Ecopetrol y habiendo convivido con Ecopetrol, se nos presenta esta situación para el consumo interno de combustible, eso lo hemos dicho muchas veces, los señores alcaldes no nos entendieron en su momento y miren las circunstancias, cómo es posible que tengamos que ir casi hasta Bucaramanga a traer combustible para Arranca Bermeja. Le apuesto, y en Bucaramanga no tienen este problema, porque allá el que más distancia tiene, tiene por ahí siete kilómetros a sus plantas de abastos. Entonces, nosotros, vea, eso es lamentable que nosotros como Barramejo no hayamos hecho en manos de las autoridades competentes, que son los alcaldes que estuvieron, para que estas plantas nos quedaran aquí un poco más dentro de la ciudad. Pero también, además de lo dicho por don Gonzalo Parra, propietario de las estaciones de servicios centrales aquí de Barranca Bermeja, consultamos a quienes en esa estación de servicio estaban abasteciendo, preguntarle por ese afán de tener el combustible y lo que opinan por lo que está pasando en relación con los bloqueos. Está la zozobra y que no van a vender gasolina, entonces, por seguridad y aprovechar para la gasolina. Dicen, ¿por qué no hay gasolina? Supuestamente los campesinos se van a tomar todas las bombas, no sé, eso está por las redes sociales. A poder tanquear porque supuestamente ya no van a suministrar más gasolina. ¿Debido a qué? Debido a los paros que están habiendo y que los camiones no están llegando a Barranca Bermeja. Dicen que estaba escaso, estaba acabando. ¿Debido a qué? A lo del paro y eso. Un poco de gasolina, ya que la van a restringir por unos días. ¿Los lados prevenidos no mueren en guerra? Eso es verdad. Según van a cerrar todas las gasolineras en Barranca, no hay que quedar sin gasolina porque con eso se camella, tuki-tuki. A tanquear la moto porque no hay gasolina. ¿Me sorprenden estas colas que hay? Sí, claro, yo vengo de dos estaciones más y no había. ¿Ya no hay en gasolina? De lo que es en este momento una protesta que se ha ido generalizando porque además de los mineros también han llegado campesinos del Magdalena Medio, del sur de Bolívar, a otras reclamaciones de derechos humanos, de seguridad, en fin. Y ello ha mantenido el paro como tal ya no de dos días, sino que se anuncia de carácter indefinido, exigiendo, casi que exigiendo la presencia del presidente Gustavo Petro en la Lizama. Esta fue la situación, repito, en Barranca Bermeja por escasez de combustibles, teniendo a Barranca Bermeja precisamente la refinería que abastece a todo el país. Gracias con la Cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Severici. Buenas tardes.